Cuéntame. Episodio 4 El jueves, Gabi tiene hambre. Abre el refrigerador. Busca chocolate. No hay chocolate. Gabi no está contenta. Cierra la puerta del refrigerador. Hay tres imanes en la puerta del refrigerador. Uno, dos, tres. Gabi se come los imanes. Entonces, Gabi se pega a la puerta. ¡Pobre Gabi! ¡Qué ridículo! ¡Gracias!